Me ayuda con su nombre, ¿cuál es? Soy la señora Pilar Rojano. Y cuéntanos, ¿cuál es el inconveniente que tienen acá en el barrio? El inconveniente que tenemos aquí en el sector es, como usted puede observar, que anoche han... Ah, no, hoy día, en el trabajo han hecho de romperle el ármico. Nosotros que vivimos aquí muchos años sabemos cómo es el río, cómo se comporta el río, y han roto los ármicos y ponen el tubo encima, cosa que está a simple vista mal hecho ese trabajo. Una crecida de río viene y rebota el agua y se nos viene por encima de las casas. Han hecho peor de lo que se inunde el sector, ¿no? Nada, 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 nada. Solo observamos que están trabajando, observamos que están rompiendo las calles, pero en ningún momento han socializado con las vecindades y han dicho, ¿sabe qué? Tal día empezamos, cuando rompemos queda el trabajo. Como puede ser el clima de Bastaza es algo... algo que no avisa que en qué momento llueve, en este momento ya está lloviendo, el momento que crees que el río se rebosa por ese lado y se sube el asfalto y se nos pasa a las casas. Es el peor del trabajo. Y yo a mí mi inquietud y mi pregunta del señor alcalde, ¿dónde están los fiscalizadores de la obra? Esa es mi pregunta. Que se haga, no nos oponemos al trabajo, sino que se haga un buen trabajo. Por el bien de todas las personas que vivimos aquí, somos seres humanos, como saben ustedes, todo el agua que cae en el centro de la ciudad, todo baja al sector de la isla y se rebosa. De todo el centro de la ciudad baja por este lado. Buenas noches, señores de Ecomazónico. Efectivamente, las imágenes que ustedes me han hecho ver son imágenes, con todo el respeto a la señora que manifiesta el tema, pero implica un desconocimiento total de lo que hemos hecho y de lo que estamos trabajando ahí. Efectivamente, estamos ahorita nosotros trabajando con el emisario del sistema de alcantarillado sanitario. Y, dada la gran variedad de tuberías que existen en la calle 4 de enero, hemos escogido tuberías de todo tipo, de agua potable, de alcantarillado, de tuberías antiguas, tuberías recientes. Entonces, hemos buscado una ruta que menos afecte a la ciudad. Efectivamente, por disposición de la fiscalización, hubo que hacer un cruce con el alcantarillado metálico que existe en la intersección de la calle Sucre y calle 4 de enero. Hemos intervenido en la parte superior de la alcantarilla y el área que hemos disminuido la capacidad real de la alcantarilla de descarga nos rebasa de un 10%. Esta es una alcantarilla que coge de sectores centrales de la ciudad una cuenca que arroja aproximadamente un metro cúbico por segundo cuando hay un crecimiento grande. La cuenca es la que desemboca en el río Pastaza, no al revés. Existe una gran diferencia de nivel entre el cruce de esta alcantarilla con relación a las cotas de agua del río Pastaza. En su defecto, si me podría expresar así, nosotros venimos de una parte alta que es la parte del centro de la ciudad a través de la quebrada paralela a la calle Sucre y a través de una alcantarilla se descarga aproximadamente un metro cúbico por segundo. La alcantarilla en cuestión es una alcantarilla metálica que tiene 1.13 metros cúbicos por segundo de capacidad de descarga. Lo que hemos disminuido al cruzarnos con la tubería de PVC de la alcantarilla sanitaria es aproximadamente un 8% de la sección total. Esto no implica que la alcantarilla metálica pierda su capacidad de transporte hidráulico de ninguna manera. Y los comentarios que hace la señora no tienen ningún tipo de sustento porque el río no sube por la alcantarilla. La alcantarilla está mucho más alta que los niveles de crecida del río Puyo. En el supuesto que hubiera un crecimiento extraordinario del río Puyo como a veces lo ocurre es un fenómeno que ya se torna impredecible. Es decir, ya la alcantarilla no es que puede descargar simplemente el río rebasa la capacidad y los niveles de la alcantarilla en mención. Es decir, el río Puyo crece y no permite que descargue la parte de la ciudad a través de la alcantarilla que drena desde la calle Sucre.